Galdós fue separado del diario El Comercio. La decisión obedece a los agravios vertidos por el conductor en su programa de radio contra Keiko Fujimori. El locutor de radio Carlos Galdós utilizó frases ofensivas contra Keiko Fujimori durante tres minutos en el programa que tenía en Radio Capital. El grupo El Comercio, en el cual Carlos Galdós trabajaba como columnista de la revista Somos, decidió retirarlo bajo los siguientes argumentos informados en esta nota editorial. En función a la naturaleza de los comentarios que atentan especialmente contra la dignidad de la mujer, el comercio aspira a fomentar un ambiente de discusión pública, pero en el que prime el respeto mutuo y la tolerancia. Para la ex ministra de la Mujer, Ana Jara, y gran parte de la población, los comentarios de Carlos Galdós son intolerables. Las declaraciones del señor Galdós me parecen denigrantes, me parecen sexistas, y me parecen propias de un misógino. Intolerables, sobre todo en el mes de la no violencia contra la mujer, que es una fecha internacional. Y creo que acá hemos alcanzado unanimidad. Las personas, independientemente de las camisetas políticas, los estratos sociales, independientemente de cualquier diferencia que tengamos, todos hemos cerrado filas para rechazar este tipo de declaraciones que son vejatorias contra la mujer. No perdamos de vista que esta es una problemática social, que no solamente es el caso Galdós, hay muchos Galdós en el Perú y muchos Galdós en el mundo. Además, aseguró que el locutor tiene otros antecedentes. Yo recuerdo que ya por el año 2014, él dirigió un segmento nocturno llamado el nalgómetro, donde se cosificaba a la mujer, es decir, se expresaba a la mujer como un ser no pensante, un objeto que está a disposición, que puede ser utilizada, denigrándola. Carlos Galdós también se pronunció a través de un tuit, respecto a sus comentarios sobre la lideresa de Fuerza Popular. Hasta el momento, Keiko Fujimori no se ha pronunciado al respecto.